Tengo un corazón Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burmujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burmujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura en ti Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Tu amor esta completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me partendose el occidente Me clava de refer Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime como esta mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quieres creer Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime como esta mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera ser un parodito y encender Y encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 mi piel, como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 ay, 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 ay Frío, frío, tibio, muy tibio Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quieres Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda Oh, tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Oh, tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que se le llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Oh, oh, oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y un ferón. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, 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 ay. ¡Gracias! La conocí una tarde Con su guitarra Casaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla En el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola risada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Nos borrimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un tratecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio De un beso Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos borrimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un tratecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hadas en amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en los mares Como huellas en hierro Cuando una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en los mares Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en los mares Me quedé en tus pupilas Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me quedé en los mares Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me quedé en tus pupilas Dicen que las flores No dejaban de cantar Tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares Te hicieron un chal De espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto Un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas Aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto Luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro De amor Para dos El falsete De un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Dile a la mañana Que se acerca Mi sueño Que lo que se espera Con paciencia Se logra Nueve horas Nueve horas A París Viaje Sin saberlo Y cruce Por Rusia Con escala Y tu boca Yo canté Tu valleta Aquí en Fukuoka Tu valleta En Fukuoka Y un atardecer Pinto de cambas El cielo Camine la playa De Momochi Me anhelo Y se me escapó Una sonrisa Del alma Aquí me enseñó Arigato Goza Y más Yo canté Tu valleta Aquí en Fukuoka Pa' bailar Pa' bailar Que me alegra La nota Quiero cantar Contigo Quiero Una bachata En Fukuoka Una bachata En Fukuoka Pa' soñar Contigo En el mar Las garrionas Con tu piel Que abrigo Quiero Y mi bachata En Fukuoka Y llegó la hora De partir Y decir Sayonara Con pocas ganas Y una palomita Se posó En mi ventana Con Ishiba O Jairo Goza Y más Pa' bailar Contigo Pa' bailar Se me alegra La nota Sí Quiero cantar Contigo Quiero Una bachata En Fukuoka Una bachata En Fukuoka Sueños De arena En la zona Besos Me daba Tu boca Tengo Estrellas Y rosas Niña Cantando En Fukuoka Pa' bailar Contigo Para bailar Se me alegra La nota Sí Quiero cantar Contigo Quiero Una bachata En Fukuoka Una bachata En Fukuoka Soñar Contigo En el mar Las gaviotas Con tu piel De abrigo Y mi bachata En Fukuoka Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la posento Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Míreme como te quiero a ti Dame tu amor sin pedida Búscame como a ver al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Míreme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin pedida Búscame como a ver al panal Quita la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quédeme como te quiero a ti Negrito lindo Ay, amor sin pedida Búscame como a ver al panal Míreme como a ver al panal Viva la miel de mi vida Soy un amor de pasión Míreme como a ver al panal Míreme como a ver al panal Pésame, seré una ola en tu vida Quierame que solo en ti me hundo de amor Quierame que estoy viviendo en tu corazón Pésame, labio a labio bajo el cielo Pésame, amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un inguerro y fruta seca ¿Dónde está la fiesta de la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ve los reños de la bata? Albirón de las promesas Mira la palanca que indereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dime la guagua va en la maraca y dame la maraca y dame fiesta Oye, para yo alegrar mi orquesta La guagua está la vecindicidad Que la guagua va en la maraca y dame la maraca y dame la maraca y dame la mona está La fillona que indereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta Que la guagua va en reversa Dirá, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tu me decidas que la chera es la guagua Con un timón y da un ícrimotor de biela Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro, la guagua sienta Con la primera, con la tercera Échale el líquido de ser más de ticera Y ya verás como la guagua se derecha Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca ya endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que da mucha pista, dobla y frena Que la guagua va en reversa Mirá, la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va La guagua va en reversa Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernas Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo En mí, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras paso viento Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla En mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras paso tiempo Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo, mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla En mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero Tú, en las noches que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en las horas De amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida Qué suerte Él me dice que en sus sueños Soy el rocío Soy el rocío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta Y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Gracias a la vida Por tenerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor Y su amor como una hoguera Se enciende Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Él dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, 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 cielo Gracias a la vida Por tenerte Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida Que suerte Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad Y alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo, gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ya dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere, ya dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Oh, cielo, gracias a la vida No me acostumbro a ver un día, si no es junto a ti No sé con cuál de mis dos piernas tengo que salir No me acostumbro, sin tu mirada no hay luz en mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro a ver la tarde tan lejos de ti Tu boca no busca mi boca y no sé creer No me acostumbro, calopa un beso detrás de mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro, sin ti no me acostumbro a estar sin verte No me acostumbro, sin ti no me acostumbro Que nunca llegas, no me acostumbro 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 Sin tu mirada No hay luz en mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro, a estar sin verte, no me acostumbro El tiempo pasa y nada llena con tu amor que espero No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro, a estar sin verte, no me acostumbro El tiempo pasa y nada llena con tu amor que espero No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga Y tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí Y tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo, por tan solo tus besos, me perdí entre tu vida Me bebí tu veneno Yo, te he besado en mis sueños Porque dentro de mi alma yo te sigo queriendo Te quiero, mi bien, te quiero Sin tu cariño, yo soy prisionera Sin tu cariño, yo soy prisionera ¿Cómo te hago contigo? Porque ya yo no puedo vivir sin tu cariño Sin tu cariño, yo soy prisionera Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo le pedí a tu recuerdo que dejara tranquila y se llevara este miedo Ay, yo conversé con el cielo, me tenía una sonrisa y me ha devuelto mi lección Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Te quiero, mi bien, te quiero, sin tu cariño yo soy prisionera Maldito sea el destino, porque ya no me dejas, voy vivir sin tu cariño Maldito sea el destino, porque ya no me dejas, voy vivir sin tu cariño Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en la talina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el ñagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un martel No me digan que las pinzas se perdieron Que el insetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Ya, 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 ya Ya, 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 ya Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago princesa? Tiene un papel de meseta, me escribió muy dulcemente Lo siento atleta, me acarició con sus manos Me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo Bobby, tranquilo Bajé los ojos a media haza y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el llágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen ni anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exceso su fiesta de fiesta Que los labios de ti se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que alguien va cayendo No me digan que la salmirina cambia de color No me digan que la salmirina cambia de color No me digan que la salmirina no me digan que la salmirina no me digan que el vapor es tu que le falta amor No me digan que el agua cayendo no me digan que el vapor es tu que le falta No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que la capacidad no me digan que la capacidad no me digan más amor Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té El cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vero y miel Oh, 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 ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el colunco no se sufra tanto a mi hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Café en el campo Ojalá que llueva Café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembrar una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en el colunco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 Ay, mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio que me dejan ebrio de tanto besar Ay, mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Ay, mujer, tu amor me queda grande ya lo sé La sombra va detrás de ti descalza se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir Es que tu amor me queda grande ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que a tu amor me queda grande ya lo sé Es que a tu amor me queda grande ya lo sé Es que a tu amor se multiplica y crece Es que a tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Mi corazón se morirá si tu te vas Si tu te vas mi corazón se morirá si tu te vas Eres viva mía todo lo que tengo El mar que me baña la luz que me guía Eres la morada que avita y si tu te vas Ya no me queda nada y si tu te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche primavera invierno Eres lo que sueño despierto y si tu te vas Ya no me queda nada Si tu te vas, si tu te vas Mi corazón se morirá si tu te vas Si tu te vas mi corazón se morirá Si tu te vas, si tu te vas Eres vida mía el trigo que siembro Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tu te vas, ya no me queda nada Si tu te vas, si tu te vas Mi corazón se morirá si tu te vas Mi corazón se morirá si tu te vas Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto y si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, mi madre en el cielo Eres la montaña que sueño, despierta y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo El día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase era para decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trata y con un pie adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique, su estudiante de la UAS Ella suma a algún lado, de ellos suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Venga moro de ella, venga moro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga moro de ella, venga moro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga moro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Venga moro de ella, venga moro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga moro de ella, venga moro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga moro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal, bájate de esa nube y déjate soñar Es que el amor se viste de lino y de franela y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así me pasó. No, 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 no. Oye. Oye. Rosalía. Rosalía. No, 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 no. No, 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 no Yo no soy feliz si no estás aquí Tanto que yo he visto en esta vida Nada se compara con tu risa Vives en el óleo de mis días Y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir ni como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Tengo un Dios admirado en los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Que verás Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor De señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Que verás Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo no, no, no te mortifiques Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara ven Pa' que lo piquen Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Que yo le envío mi sabita pa' que lo piquen Que lo piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifiques No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Gracias a Jesucristo yo fui sanado, un gran dolor, para él no hay nada imposible, todo lo puede, que gran dolor, presado del ojo derecho, ni de un prolapso en el corazón, que no me duele la espalda baja y que rico, en el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, 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 te lo dije, no hay vengue, no hay hospital, si te sana, no hay hospital, bueno y fiel, No es un cuento, ni espalé Te levantas con tu fe Te repito, Clementina Y él te cuida Y yo le canto Como es Y le bailo En un pie 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 En el cielo no hay hospital Que aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Que aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, woman del Callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, woman del Callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, woman del Callao Y quisiera vivir con ella junto al Callao Y bailar calizo en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni pena dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, woman del Callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho haunt, woman del Callao If that crosses to lovely man down, gone to El Callao All the woman asicalypsum into the black If we put up, we like to live in dancin' in this paradise Every time, ay, 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 wow, tiene mucho down, woman descallao, descallao Tiene mucho down, woman descallao, descallao Tiene mucho down, woman descallao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancin' en this paradise Every time, ay, 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 wow, tiene mucho down, woman descallao 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 Gracias por ver el video Tuve que escalar todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan No es perfecto contigo Como un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Que va directo a mi corazón Que va directo a mi corazón Quiero ser tus besos en la comida, bendecida Tú controlas toda una movida Lo que va a maravilla, nadie la saca de la silla Cuando llega la disco, beso más que brilla Yo sé que tú eres así La máquina de mí, todo lo supe cuando te di Ya lo entendí, besame a mí Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho, que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que ese amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que ese amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho, que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Yo creo que rico Energía de la buena Yo creo que rico Ah, yo creo que rico Y tú también te sientes como yo Que va directo a mi corazón Y tú también te sientes como yo Quiero ignorar Debes brindar amor para tu amor Después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando seas perdido y no sepas donde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No te interras al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus accesos llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas La calentadina sube a mi cabeza Mira como bailas y sale el fuego de tus caderas Y como tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Báilame, acércate un poquito Baila que báilame, acércate un poquito Baila que báilame, regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echanse al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribizón seguimos gozando Tu vino se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura Mi sutil locura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que es en tu cuerpo unera Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 vine echarse al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Báilame como quieras Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco Salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que báilame Baila que báilame Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Baila que báilame Muchas gracias mi gente única ¡Hasta la próxima! Hola ¿Qué pasa? Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿qué me iba a decir? Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efectos No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso En tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad te juro no la quiero En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi piel El espacio donde mi alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar la paz Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida La perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después De amarte vida No tengas miedos Ni dudas Que tú serás mi mujer Ya te perdieras Tu poder Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad Te tienes en tus manos Para mi debilidad La única eres tú Al final tan solo sé Que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras Hacen su voluntad La magia de este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida La perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después De amarte vida No tengas miedos Ni dudas Si no lo dudo Que tú serás Mi mujer Yo te pierdo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos Ni dudas Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos Yo no te voy a luchar Que este amor de mí Fíjate Este amor de elder Nuda, bajo la luna de abril, perfecta, si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento hoy, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir. Por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo, y nos hacíamos mil juramentos, y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor, tu ausencia destruye todo mi ser, no encuentro como volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte, que soy tu aliado amigo, siempre amante, mírame aquí estoy, sin ti, y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Quiero volver atrás, quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. No soy el mismo, sin tu amor.